¡Suscríbete! A tiempo de honrarme con esta designación, la misma me compromete a desempeñar una importante función con la mayor dedicación, responsabilidad e integridad. El presidente Evo Morales encomendó a la nueva autoridad revisar todos los procesos de contratación en YPFB. Esta empresa tiene que realizar directamente una revisión detallada de todos los procesos de contratación, acompañado por la ley de transparencia. La flamante autoridad anunció una reingeniería en YPFB, tras una evaluación inmediata de la empresa y un diagnóstico para asumir medidas. El mandato del presidente ha sido muy claro, es trabajar sobre una gestión que va a tener dos componentes importantes, que el primero de ellos es el tema de exploración. Hoy vamos a desempeñar una exploración agresiva con el objetivo de aumentar nuestras reservas. El segundo reto es el tema de profundizar la industrialización. Hoy vivimos ya no solamente de la exportación de los hidrocarburos, del gas, sino que vamos a empezar a exportar productos con valor agregado, como por ejemplo la urea. Barriga nació en Santa Cruz. Es licenciado en Ingeniería Química, con especialidad en sistemas de gestión de calidad y en ingeniería de reservorios, producción y exploración de petróleo. Trabajó en YPFB, fue viceministro de industrialización y comercialización, además de director de comercialización, transporte y almacenaje de hidrocarburos.